Buenos días, Auditorio del Demócrata. Estamos esta mañana con Dira Lobato, que es la Coordinadora General del Programa de Voluntariado de los Juegos Centroamericanos 2014. Dira, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Cuéntanos un poquito del programa, qué es los aspirantes, cómo se da el contacto con ellos. Sí, mira, el programa es el programa de voluntarios Veracruz 2014 y es para reclutar a todas aquellas personas que estén interesadas en operar los juegos. Estamos buscando gente que tenga diferentes habilidades o experiencias para que nos ayuden a liderar los equipos de trabajo, a participar con todos los diplomáticos, los atletas, los jueces, coordinar las instalaciones deportivas, operar las villas, dar atención a todos los invitados especiales. Y, bueno, eso es lo que es el programa, ¿no? Buscar a la gente para operar estas áreas. Es, de verdad, el lograr encontrar a la gente aquí en Veracruz ha sido fácil porque tenemos muchísimos interesados y toda la gente, pues, está muy bien preparada, ¿no? Entonces, para recibir al turista. Entonces, de verdad, va a ser complicada la selección. ¿Hay algunos de los del voluntariado que han ido captando, que hayan estado participando ahorita en esta? Sí. La labor para la Olimpiada Nacional, para los voluntarios de la Olimpiada Nacional, la llevó a cabo la contadora Fátima del Ángel, que tenemos una extraordinaria atleta veracruzana. Ella ha estado liderando este grupo de voluntarios. Tenemos alrededor de 2.000 jóvenes que están participando en la Olimpiada Nacional junto con ella y toda esta gente se va a aprovechar la experiencia que adquirieron ahorita en la Olimpiada para que nos apoyen también en la operación de los juegos. Ok. ¿Edad? ¿Cómo es que están seleccionando? ¿Cuál es el perfil de cada voluntario? ¿Qué es lo que debe de cubrir de los requisitos? Bien. El requisito mínimo indispensable es tener 17 años cumplidos para febrero de este año. Y, sobre todo, carácter. ¿Sabes? Hay algunas habilidades, alguna formación académica de las personas que vamos a aprovechar, si hay características que estamos evaluando. Este perfil, esta selección de la gente va a estar basada en la experiencia que tengan las personas, en su formación académica, en sus habilidades, pero definitivamente los requisitos indispensables serán la edad, la disponibilidad de tiempo y el carácter. Para que no nos salgan así, que se nos vayan a querer ir al segundo día porque vean que no es pura fiesta, que también hay que chambear. Entonces, gente responsable, gente con dedicación, gente que tenga aspiraciones para aprender todo lo que hay que ver y todo lo que hay que aprender en la operación de estos juegos. ¿Los voluntarios deben de ser estudiantes, deben de ser del Estado de Veracruz o pueden venir de otros estados? Fíjate que eso no es requisito. No es requisito saber de deporte, no es requisito hablar otro idioma, no es requisito ser estudiante. En realidad, todos pueden ser voluntarios. Nada más se requiere tener la mínima de 17 años cumplidos, disponibilidad de tiempo y la convicción, el carácter, el querer dedicarse a esto unos días. Tenemos gente registrada de todos los estados del país, tenemos gente de todo el Estado de Veracruz y tenemos gente de Centroamérica, del Caribe y de otros continentes, gente que está apostándole a esto y que va a cruzar el planeta para llegar hasta acá. Y sí, si hay gente de otras ciudades interesada en venir a operar los juegos junto con nosotros, es importante. Ellos se deben de costear su traslado y su hospedaje. Nosotros le vamos a dar los alimentos a todos los voluntarios durante los días y su horario de colaboración. Bueno, por último, nos puedes decir dónde se pueden reclutar y hasta qué fecha tienen de límite para… Sí, el límite es el 30 de agosto de este año y el lugar en donde pueden encontrar más información y registrarse es en voluntarios.veracruz2014.mx. Muchas gracias, Dira, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Buenos días, Auditorio del Demócrata. Vamos a una pausa. Buenas noches. Gracias a ustedes. itchback. 습니다. 'rego. Es. Gracias por ver el video.